Aquí vamos empezando con otro nuevo video mi gente, gracias por ver mis videos y suscribirse a mi canal Vean hasta el final para generar las clases de carros que hay acá en el norte de California Saludos a toda esa gente que mira mis videos, muchas bendiciones para ustedes y su familia Sigan viendo el video hasta el final y compartan para que sean más seguidores los que vengan a mi canal Acabo no cobran nada por suscribirse, al contrario es un apoyo para mi canal Gracias y Dios me los bendiga Y por cierto, ahí estamos Así viene más gente Ahora si esta vez ya está viniendo más gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.